Muy buenas, como habéis visto por aquí, hoy os traigo un haul de Primark, espero que no se haya hecho demasiado largo, lo veremos luego al final, pero bueno, vamos a ir empezando porque si no me tiro aquí hasta mañana y no es plan, no. Una de las cosillas que me compré como buena Potterhead de la vida fue esta camiseta de manga tres cuartos, que como veis pone Hogwarts, sale el emblema de Hogwarts, los tres animales de las casas y ponen pues que es la escuela de magia y hechicería. La camiseta es fantástica, genial y adorable, el problema es la talla, que ahorita me dijo es una 40 y yo, pero no hice caso y me entra pero tengo los pechos un poco como que comprimidos y no puedo respirar, así que bueno, habrá que hacer algún esfuerzo, adelgazar o yo que sé porque esto yo me lo tengo que poner. Como veis es gris, es un poco fina, la verdad, o sea, no es para los días más fríos del invierno, pero es una camiseta que si para el entretiempo pues está muy bien. Las mangas son azul marino, la, lo que es la, iba a decir la correa, la parte esta del cuello también, ahí pone pues que es de Harry Potter. Y porque me la compré más que nada fue, aparte porque es de Hogwarts, por el precio, que costaba 8 euros y la etiquetita roja costaba 4 euros. Otra cosilla que me he comprado han sido sujetadores, porque sí, ya sabéis que yo soy la loca de los sujetadores de Primark, pero más que nada es porque estoy haciendo limpieza de ropa interior, ¿vale? Tenía ya sujetadores que estaban, que no estaban los pobreticos míos y encontré, bueno, encontramos Rita y yo porque nos gustó a las dos, diferentes tallas obviamente. Están este par de sujetadores, no tienen relleno ni nada, por 11 euros. Uno es como veis así color salmón más bien pálido, más bien tirando a piel. Tiene esto así, pero ¿por qué está todo junto? Ay, esto así es una telilla que deja entreverba. Tiene el detallito este aquí así del encaje, que tengo uno que es muy parecido, lo que pasa que tiene push-up en uno de los lados, pero es el push-up de este que yo digo, que te junta el pecho, no que te pone más, que te los junta y ya está. Y el otro es exactamente igual, lo que pasa que encima lleva una telilla verde, verde oscuro, que Dios, es que es muy bonito, tiene el detalle este del encaje, me parece precioso. Lleva el mismo detalle a mitad del pecho, ¿vale? Es el mismo diseño, a mí no me engañas. Lo que pasa que este es la parte inferior para que se vea más, que me parece, es que me parece que lo han hecho muy bien. Pues han puesto aquí las florecitas estas y oh god, me encanta. Y como os he dicho, los dos sujetadores me costaron, gracias. Y como os he dicho, los dos sujetadores me costaron 11 euros. Como os he dicho hace un momento, estaba de renovación yo de ropa interior y me he cogido dos packs de estos de braguillas, en plan tipo como short, un culote. Y son pues cuatro modelos en cada pack. Cada pack me costó 4,50 euros, así que llevo 9 euros en bragas. Es que son muy básicos. Esta es blanca con lo de arriba rosa, rosa y blanca con lo de arriba azul, azul con lo de arriba rosa y estrellitas con lo de arriba en blanco. Y este pack de aquí pues son casi tres cuartos de lo mismo, son básicamente gris y rosa. A ver, este rosita palo que tiene la parte de arriba gris, gris con estrellas rosas y lo de arriba rosa. Esta es gris así como drapeado con lo de arriba también rosita. Lo que pasa es que en la cámara ahí está un poco apoyardaica y graba con el color que quiere. Y esta que son grises con rayas rosas. Oye, que 8 bragas por 9 euros es un poquillo caro, sí, pero si salen buenas, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada. Otra cosa que me compré fue unos pantalones de estos, unos vaqueros normales de toda la vida del señor. Es de los de la gama Super Stretch Skinny. Ahí lo veis, como veis la 42, para que me quepáis en el culo. Y me costaron 13 euros. Tengo otros dos que me han salido buenos, así que pues no está mal. Compré también un par de velas, una de estas pequeñitas que cuestan un euro. Esta es la que tengo yo aquí en mi cuarto. El olor es, ponen Dusted Madberry y ya está. Pone que dura encendida 16 horas. Huele muy bien. Es esta que es así rosita. Y eso me costó en euro, pero es que me encanta como huele. Como a frambuesa o a grosella o alguna cosita de esta. Y eso, un eurete. Y esta no es la que compré. Esta está ya gastadísima, aquí ya no hay absolutamente nada. Lo que pasa que como tengo el bote, pues os lo enseño a este, porque la otra está encendida. He vuelto a comprar esta vela de aquí que le gustó mucho a mi madre. Es la Spice Roomba Rum. Cuesta 3 euros. Y tiene un toque así como medio cítrico, pero no es cítrico esto. Es que huele a fresco, huele a limpio. Y me gusta mucho a mi madre también y por eso la volví a comprar, no por otra cosa. Y con este bote pues lo limpiaré, lo meteré en el lavavajillas que se quite toda la vela y todo. Y ya veré qué hago. Me compré un pack de estos que vienen 40 pinzas de estas en plan de moño. No soy yo muy de hacerme moños, más que nada ahora con el pelico que tengo. Pero siempre viene bien tener horquillas en casa, siempre. Y bueno, por 1,50€ pues no es tan mal. Otra cosilla que me cogí fue una chaqueta de estas tipo chándal. En negro porque no tenía ninguna de estas. La única chaqueta que tengo, una rebeca básica negra y la chupa de cuero. Pero esta la veo como más informal, más para... Que me apetece ir a dar un paseo e ir calentita. Y ir, no, e ir calentita. Pues esta. Eso sí, si vais de blanco cuando... Si os la compráis, si vais de blanco, no os la probéis porque esto suelta pelusilla. Hasta que ya no se lava, suelta pelusa. Y me costó 8€. Tiene capucha, la cremallerica también en negro. Y bolsillos enambulados de la chaqueta. Y ahora por último me cambia hasta la cara. Señoras y señores frikis del mundo, vamos a ver, pelo, tú para dónde vas, para dónde quieres, ¿no? Vi esto y dije... Bueno, aviso, cuesta 3,40€... 3,40€ no, 3,50€. Y son... Ay... Cacetines, cómo no. De Hogwarts. Son de las diferentes casas de Hogwarts. Hay una de cada, está... Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Mira, me van a venir bien para el invierno. Son de estos que son así más bien larguitos. Son así. Y tienen el emblema, pues, en este caso de Gryffindor. Son granates con la puntera, el talón y la parte superior en gris. No se ven bien, anchicos. No se ven muy, muy, muy calentitos. Pero son unos calcetines. Y para qué queremos más, que aquí tampoco hace mucho frío. Aquí están los de Hufflepuff. Luego también están estos que son, como veis, de Ravenclaw. Y por último tenemos estos verdes de Slytherin. Ahí con la serpientilla, los serpientecillas. La cámara, no sé por qué, me han puesto en modo pitufo. Y ahora se ve como el ojete. Perdón por este cambio así tan bruscazo. Pero es que se me olvidan enseñaros dos cosas de lo del hall de primar. Una de ellas son Sansón y los Argonautas. Con estos auriculares en forma de calaveras. De calaveritas. Bueno, por aquí os dejaré un mini vídeo de cómo quedan puestos y tal. Quedan súper chulos. Y una cosa que me ha llamado la atención es que dependiendo de la oreja, el auricular, o sea, lo que es la zona esta de la almohadilla, se mete hacia un lado o hacia otro. Este, por ejemplo, es de la oreja izquierda. Entonces el auricular hace como que una curvatura de lo que sea de fuera hacia adentro, ¿vale? Para quedarse encajado aquí y no moverse. Es una cosa que me ha gustado porque yo tengo un problema con los auriculares. Que los que son rectos se me caen. No sé por qué. Hacen pum y se caen. Entonces estoy hasta el higo. Además de que mi hermana me ha robado mis auriculares porque los suyos no valen. Y dije yo, bueno, pues ya que parece que no tienen idea de devolverlos, pues me voy a comprar unos y estos me gustaron muchísimo. Perdón por la luz, pero es que he puesto solamente el flexo. Entonces está como un poco... Ah, y me costaron 3 euros, si no recuerdo mal. Y otra cosa que me compré fueron estas zapatillas tipo Converse así bajitas, pero aquí sub... Fui subnormal, ¿vale? Que no sé ya ni expresarme. Porque vi esta talla, que es la 39, y dije, la veo bastante grande para ser un 9, ¿vale? Pero claro. Las otras zapatillas que tengo yo tipo Converse de Primark son un 40-41. Y me vienen, pero el dedo meñique lo tengo como en el pie. Se queda un poco así. El dedo pulgar no. El dedo índice, que yo lo tengo más largo que el pulgar del pie. De ahí la mano, bueno, es obvio. Pues también se me queda un poco apretujadillo. Pero bueno, esto en cuanto yo no se han hecho un poco la zapatilla va a dar de sí. Pero me dio mucha rabia. Porque me gasté 6 euros en unas zapatillas. Y ahora pues... Voy con los dios un poquillo apretados. Están muy bien. Al menos las otras que yo tengo, que son azul marino, me resultan muy cómodas. Y estas, quitándose el problema, también están bien. Así que espero domarlas, porque si no va a ser un fracaso absoluto. Y bueno, perdón por este pequeño cambio de plano. Que soy pequeñico. Pero es que la cámara me había puesto en modo pitufo. Ahora estoy un poco en plan naranjito, pero bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Que no se os haya hecho demasiado largo. Porque ya sabéis que yo soy muy de darle al palique. Pero lo he hecho todo como muy pim, 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 pim. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que le podéis dar a me gusta. Os espero en los comentarios, como siempre. Si sois nuevos o nuevas os podéis suscribir en el botón que pone suscribirse. Y nada más. Que un besote muy muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.